bueno bienvenidos nuevamente a manos y máquinas entre vídeos hoy vamos a ver una institución de nombre austral vamos a verla a usted al basar en debian que en el 5.10.0.15 xfc de 4.16 aun cuando tiene otros escritorios el g632 núcleo 2.7 y levantó con 928 megas de los 2.645 yo lo monté en la máquina de 3 gigas pensando que con xfc y debian iba a ser una distribución ligera pero no vamos a vamos a ver algunas cosas aquí ya está usando un giga nada más grabando está grabando 30 frames que es lo que acostumbro aquí a esperar de navegador tiene brave y la verdad es que si bien la distribución se ve bonita y tiene sus transparencias bien montadas es lo normal es curioso que tenga brave también tiene balena excel hay cosas que por ejemplo no detectó la wifi yo actualmente creo que cualquier distribución basada en debian que se basa en non free va a detectar la mayoría de las wifi tengo la impresión de que ya vamos a leer por lo que había leído que es una institución totalmente libre ok qué significa totalmente libre que no quieren controladores privativos ni nada que sea 100% libre y bueno vamos a ver bueno código abierto seguro sistema operativo de pc se va a hacer que el software se va a hacer sistema basado en software libre y siempre gratis creado con intención y lts pues está grabado basada en busáis calidad diferente ok acerca de saber qué más dice características quien lo diseñó características las políticas repositorios oficiales de busáis en la sección mail ok aquí está bueno viene con brave visor y manejé miras terminal mate que parte el que se termina el sm player valena etcher multiboot creator calculadora ok aquí sé que se pueden escoger entre instituciones de código abierto o no libres pero es que no consigo la a mi novia leí esta parte vamos a ver el terminal control alt t ok pensar como root repositorios y bien se ejecuta non free para habilitar los repositorios non free bueno vamos a hacer la prueba y ya dice que como root y ya dice que como root non free ok se viene con los repositorios estándar y viene con un script para montar los non free y está y miren que llevaba rato buscando pero no me había venido hasta esta parte tan abajo por lo que quería probar la wifi no no me ha funcionado bueno aquí ya ven que está brave protecciones que tiene vamos a ver brave no es precisamente un navegador que venga por defecto en muchas distribuciones vamos a ver al parecer navega bastante rápido bueno aquí máquinas entre vídeos esto que dice aquí vamos a ver que es esto que está acá ok según esto estos son los rastreadores que se están bloqueando ok audio funciona sin problema ok sin problemas acá vamos a blender open movie hay que admitir que se siente que la navegación va con soltura va con bastante más soltura que cuando se usa cuando he usado firefox en las distribuciones que es el que más viene por defecto ok aquí ya tomo la resolución a 720 y reproduce sin bueno aquí está este supuesto bloqueador de rastreadores yendo y vamos a ver cómo va el consumo 1.8 eso es lo que me tiene como un poco no sé cómo explicarlo pero es que el consumo si lo siento un poco alto no abierto sino el navegador y ya de los 2.5 ya se lleva 1.8 bueno aquí también está haciendo esta actualización tal vez es porque vengo de revisar enderbauer y en enderbauer el xqt que también es un escritorio mucho más liviano es increíble como me rindió a la memoria vamos a ver y aquí está la curiosidad viene con valena hecha clama obviamente la persona que lo hizo está como que preocupado por la parte de seguridad de virus y toda esa parte porque miren que tiene breaks con los bloqueadores este montó clama vamos a ver qué más había visto que también decía que tenía instalado el multibull vamos a ver en cuanto sudo no está activo ok el usuario que crea por defecto te dice que no está activo sudo que tienes que utilizar y hay que por eso hay que entrar con su para ejecutar como administrador bueno en pvsm player no tiene nada ningún manejador ningún software de ofimática instalado vamos a dejar que monte esto y mientras tanto vamos para acá 1.74 yo veo el consumo un poco alto vamos a ver si quieres aplicar heurística ay lo cerré jeje donde estaba clama que es el que estábamos viendo bueno valena hecha esto si es para los que ya lo hayan utilizado listas blancas vamos a ver a nivel de red lo que está en cuarentena para analizar archivos analizar carpetas vamos a poner a analizar este pendrive por curiosidad ahí está ahí está bloqueado ok si va a aparecer el proceso tardo vamos a ver entre la instalación y la lectura del proceso en disco ok no vamos a ver como lo cerramos clama 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 aquí está y vamos a cancelarlo si no mal recuerdo f9 ok lo que hice fue matarlo porque se quedó pensando nada más en y claro se consumió toda la memoria y comenzó a hacer swapping por eso es que el equipo se puso así tiene herramientas interesantes pero no es aun cuando está basado en Debian no es un equipo para oye oye pero aquí quedó abierto vamos a ver si lo podemos cancelar a ver a ver a ver a ver y y también ya y ya 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 Sí, son herramientas que pueden ser interesantes. No es un equipo para tenerlo en bajos recursos. Como ven, ahí está corriendo el proceso. Voy a cerrar Braves para liberar memoria. Ok. Porque el problema es que al tener un consumo tan alto, se dispara muy fácil. Se dispara muy fácil el uso de demora y se acaba. Como les digo, las herramientas son interesantes. El Braves funciona muy bien en la navegación. Clamath es algo que no sé qué tanto utilizará la gente en Linux. Claro, mucha gente dice que ¿por qué el antivirus? Muchas veces se utiliza para chequear información que viene de afuera. Porque uno muchas veces está seguro de lo que uno tiene en su equipo. Pero cuando comienza a traer información de afuera, quiere saber qué está pasando por allí. Inclusive mucha gente dice, bueno, pero es que si es un virus que afecta Windows no te va a afectar. Sí. Pero si tú estás transmitiendo medios o los estás pasando que transfieren, vamos a decirlo así, información contaminada, te estás volviendo una fuente de contaminación. Bueno, este abrió con MPV, se ve bastante bien la imagen. Lo que no oigo es el audio. Es que creo que este video no tiene audio. Vamos a probar con otro. Ah, este, bueno, este es más pesado. Vamos a ver. Bueno, miren aquí, el procesador está en el ochenta y algo por ciento, setenta y pico por ciento. Está todavía corriendo este script. No creo que hay chance de terminar el proceso con el script. Y bueno, es una distribución con una base Debian, pero con una personalización creo yo muy, muy orientada a una persona que lo que realmente tenía era como temores de seguridad y de privacidad. Trato, si hay una corrección de esto allí, pero a coste de un consumo de memoria y de recursos altos. Como pasa normalmente en ese tipo de distribuciones, porque todo ese tipo de herramientas tienden a necesitar consumir algún recurso. Ahora, ¿lo recomendaría para un equipo de alto uso de bajos recursos? No, no. Yo cometí el error de pensar que ese era su enfoque cuando vi la base, porque ellos hablan de libertad y cuando lo vi en la página no lo ubiqué como una distribución de vida personal, que ese tipo de herramientas de personas, de evitar el rastreo, el virus, ese tipo de detalles. De todos modos, bueno, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado.